Hola, me da mucho gusto darle la bienvenida a todas las niñas y a todos los niños que nos siguen en Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra querida maestra Cristina Villegas. Hola, ¿qué tal? Me da gusto estar contigo, Larisa. Y también vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Alejandra. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Ale. Lari, ¿me ayudas con mi cubrebocas? Claro que sí. Muchas gracias. Qué emoción de estar otro día aquí con ustedes. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? Pero antes vamos con nuestro amigo ajolista. Hola, vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Hoy es nuestra última clase de las regiones de México. He aprendido mucho acerca de actividades económicas, aunque sé que hay muchas más. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¡Ay! Muy bien, maestra. ¿Y usted? Pues muy bien, también. ¿Ya lista para iniciar nuestra última clase de las regiones de México? Sí. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Larisa? ¡Qué gusto! ¡Ay! Pues aquí platicando con la maestra. Y estoy muy bien, aunque un poquito triste, porque hoy se terminan nuestras clases de regiones de México. Pero hoy vamos a ver la región sureste. ¡Miren! Hoy es la última, pero yo quiero seguir recorriendo el país y conocer más de sus actividades económicas. Y así lo haremos, chicas. Por supuesto que sí. Ahora, veamos nuestra última región, la sureste. Incluye las entidades de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Como su nombre indica, considera el sur y este del país. ¿Me ayudan con la interpretación de los mapas para llenar nuestro cuadro en el pizarrón, chicas? ¡Ah! ¡Sí! Porque ya saben que me encantan los mapas y encontrar información en ellos es como resolver acertijos. Y el título y la simbología son las pistas. Para mí son como tener las piezas de un rompecabezas. Hoy seguiremos desarrollando nuestras habilidades para interpretarlos. Así que atentos con su Atlas de México de cuarto grado en mano, por favor. Yo empiezo, ¿sí, maestra? Excelente. Muy bien. Yo creo que en esta región hay muchas formas del relieve que no hemos visto en las clases anteriores. Una dice el Istmo de Tehuantepec. ¿Qué es un Istmo? Muy bien. Vamos a colocarlo aquí. Y bueno, en este caso se refiere a la parte más estrecha de nuestro país. Es la unión entre el continente o territorio más grande y la península de Yucatán. No solo aplica para nuestro país. Cuando en un territorio hay una parte estrecha que une dos partes más grandes, se le llama Istmo. ¡Oh! No sabía que las partes estrechas que hay entre territorios más grandes se llamaran Istmos. Ahora sí, algo nuevo. ¿Ustedes también ya lo aprendieron? ¡Continúo! Bueno, pues observo que en Oaxaca, maestra, finaliza la Sierra Madre del Sur y al norte está la Sierra de Juárez. Chiapas tiene sus propias sierras. La Sierra del Norte y Altos de Chiapas. Y la Sierra Madre de Chiapas. Yo quiero decir que como Veracruz y Tabasco tienen costas con el Golfo de México, son parte de la llanura costera del Golfo. Además, encontramos la llanura de la península de Yucatán. ¡Y no hay montañas en la península de Yucatán! Efectivamente, Ale. No, no tenemos. Como dices, en la península de Yucatán no hay formaciones montañosas. Eso influye en los climas. Comprobemos esto con el mapa de climas. Vamos a colocarlos, ¿les parece? Claro que sí. Así como las características que tenemos. Cálido húmedo, cálido subhúmedo, templado húmedo, templado subhúmedo y semiseco. Colocaremos un mapa correspondiente a estos climas. ¡Wow! ¡Perfecto! Miren. Muy bien. En casi todo el territorio de la región hay un clima cálido, tanto húmedo como subhúmedo. Y está representado en colores morados específicamente. ¡Ah! Maestra, veo que coinciden con las llanuras o zonas más bajas. Y en el caso de las sierras en Oaxaca y Chiapas, se presentan climas templados, representados en tonos de color verde. Bueno, en la Sierra Madre de Chiapas es solo una pequeña porción la que tiene este clima. Claro, por supuesto. Es porque la altitud de esta sierra no es tan grande y solo en sus cumbres es que se representa el clima templado. Y en el caso del clima semiseco, ocupa pequeñas áreas de Oaxaca y Yucatán. Como podemos notar, esta es la región de México con mayor humedad que hemos analizado. ¿Se fijan, chicas? ¡Uh-huh! Maestra, ¿y cómo influye eso en los ríos, en los lagos y en las lagunas? Muy buena pregunta, Ale. Observemos el siguiente mapa y veamos qué sucede. Colocaré la información correspondiente. ¡Ay, gracias, Larissa, que me apoyas! Muy amable. De los principales ríos, lagos y lagunas. Es importante que lo chequen en su mapa de la página 13. Recuerden que es fundamental usar su atlas. ¡Oh! ¡Mire, maestra! ¿Qué pasó? Está lleno de ríos en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas. Por supuesto. Pero, ¿qué pasa en la península de Yucatán? ¿Por qué no hay ríos? ¡Ay, no entiendo! Si el clima es cálido, subhúmedo, ¿a dónde se va el agua de la lluvia? Este caso es muy particular por las características, perdón, de la península. Toda el agua que llueve se filtra al subsuelo, donde forma depósitos y hasta ríos subterráneos. ¡Ay, maestra! ¿Me está diciendo que los ríos de la península de Yucatán están por debajo de la tierra? Algo así. Además, que hay que considerar que para que corra un río debe existir pendientes suficientes para que el agua escurra y forme su caudal. Aquí no se dan las condiciones necesarias para eso. Maestra, pero aunque no haya ríos superficiales, sí hay humedad, ¿verdad? ¿Y qué tipo de vegetación puede vivir con estas características? Bueno, pues para contestar esa pregunta, ¿qué nos hace Larisa? Veamos el mapa y la información de las regiones naturales. ¿Me apoyas también? Sí, aquí lo tengo. Esto lo vamos a poder encontrar en la página 19 del Atlas, por favor, de cuarto grado. Regiones naturales. Excelente. Tenemos vegetación diversa, tenemos diferentes espacios con vegetación y clima y altitud, como selva húmeda, selva seca, coníferas, bosque mixto, etc. Noto que en todas las entidades de la región existe selva subhúmeda, esto es en las llanuras. Las formas de relieve con menor altitud, independientemente de que los ríos corran superficiales o subterráneos. Así es, Larisa. La altitud, las altas temperaturas y la disponibilidad de agua, sin importar si es superficial o subterránea, permiten que exista vegetación abundante. Y en este caso, la selva subhúmeda y seca son representadas en color morado y en color rojo. En el caso de las zonas montañosas, donde hay climas templados, noto que hay de los tres tipos de bosque, porque los tres tonos de verde que lo representan, ahí están presentes. Además, por las condiciones de relieve y los tipos de climas que aquí se representan, es la región con más vegetación acuática en el país y la tenemos representada en color gris. ¡Es cierto, Larisa! Aunque yo no tengo muy claro a qué se refiere ese tipo de vegetación. Ah, bueno, pues mira, Ale, se refiere a la vegetación que crece en ambientes saturados de agua o inundados. Y en esta región, la que más abunda es el manglar. Eso nos muestra la cantidad de agua disponible en esta región. Y voy a completar el cuadro con la información de... bueno, ya la tenemos completa con la información de regiones. Así es, excelente lo que hiciste, Larisa. Ahora, en este contexto, conozcamos algunas de las actividades económicas más importantes de la región. Hoy, nuestro medio para viajar serán las piezas de rompecabezas que, Alejandra, por favor, vas a hacerte cargo de ellas. Te haces cargo aquí del Centro de Control de Mapas y nos das más algunas orientaciones para nuestro recorrido, Ale. ¡Ay, cuánta responsabilidad! Pero sí, con gusto, maestra. Y aquí los espero, ¿eh? Muy bien. Maestra, Larisa, la primera parada es... ¡Oaxaca! Excelente, vamos hacia Oaxaca. ¡Vamos viendo Oaxaca en el mapa de mi rompecabezas! Maestra, Oaxaca, me encanta. Tiene una riqueza cultural y gastronómica impresionante. Sí, es una entidad muy diversa. Tiene playas hermosas y también suelos fértiles. Esto ha contribuido a que se cultiven más de 30 productos en los que la entidad destaca a nivel nacional. Los que más se producen son papaya, piña y limón. Otro producto de gran importancia en la entidad es el café que analizaremos hoy. Eso sí me interesa porque a mí me gusta muchísimo el café. ¡Perfecto! Oaxaca es el cuarto productor nacional de café. Destina 136 mil hectáreas de campo dedicadas a su cultivo y produce casi 70 mil toneladas. Maestra, ¿por qué es relevante la producción del café en Oaxaca si ya vimos que hay otros cultivos que tienen mayor producción? Ok, muy bien. Es que la planta del café en Oaxaca se cultiva en terrenos altos que tienen condiciones especiales. Eso ha dado como resultado un café de alta calidad y sabor particular. ¿Qué ha sido reconocido a nivel internacional? El café pluma. Y que solo existe en Oaxaca. Así es, exactamente. Reportando desde el centro de control. Siguiente parada es Chiapas. Muy bien, qué hermoso. Mira, en este caso vamos a analizar la generación de energía eléctrica. Chiapas es el estado que más electricidad genera a través de las hidroeléctricas por medio de cuatro presas. Langostura, Malpaso, Peñitas y Chicoacén. Atención, atención, de nuevo reportando. Quiero decir que todas las presas están en diferentes puntos del mismo río, el Grijalva. ¿Por qué? Muy bien, gracias, Ale. Esto se debe a que es uno de los ríos más caudalosos de México y el relieve que tiene la entidad. La entidad es irregular al presentar sierras y valles, por lo que se cuenta con el agua y la caída necesaria para hacer girar las turbinas, Larisa. Maestra, es impresionante la cantidad de agua que cae por las compuertas de las presas. Sí, muy interesante ver este proceso. Ahora vamos a nuestro siguiente destino, que es... Veracruz. Ah, perfecto. De esta entidad, quiero destacar que la mayor parte de su superficie se dedica a la agricultura y la ganadería. Mira el fondo, qué hermoso. Gracias, Ale. Así es. Debido a las condiciones de relieve y clima en esta entidad, se ven favorecidas la agricultura y la ganadería. Hoy pondremos especial atención al cultivo de los cítricos. Veracruz es el principal productor de este grupo de frutas, como el limón, naranja y toronja. En conjunto, produce casi 3 millones de toneladas de estos frutos al año. ¿Esas son muchas toneladas? Sí. ¿Y por qué Veracruz es el principal productor? Los cítricos necesitan temperaturas cálidas, lluvias abundantes en un periodo del año y altitudes de 200 a 900 metros. Mira qué hermoso. Aunque lo que más se produce es naranja, de los 3 millones de toneladas de cítricos, dos son de naranja del tipo Valencia, especialmente buscada por la calidad de jugo que ofrece. Maestra, pensé que todas las naranjas serían iguales. No, Larisa, ¿qué crees? El tipo de naranja Valencia que se cultiva en Veracruz es de excelente calidad, aroma y jugo. Por ello, su producción se complementa con la industria de alimentos. Así se extrae el jugo y se exporta congelado, principalmente a Estados Unidos y Europa. ¡Wow! Atención, atención. Siguiente parada es... ¡Tabasco! ¡Ah! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira qué hermoso! ¡Wow! Y maestra, ¿qué actividad analizaremos aquí? Bueno, aquí el cacao. Tabasco es considerado como la tierra del cacao. Las culturas Olmeca y Maya comenzaron la domesticación de esta planta y la utilizaron en bebidas, mezclando los granos de cacao con agua y especias. Era considerada la bebida de los dioses, Larisa. Bueno, sí que tenía gran importancia. No solo eso, el cacao también fue utilizado como moneda para los intercambios comerciales. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sí, 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 sí que lo es. Y Tabasco es el principal productor de cacao en el país. El 65% de la producción nacional se obtiene del estado. Más de 18 mil toneladas. Observemos estas hermosas plantas de cacao. Maestra, ¿por qué es tan importante este cultivo en la entidad? En este caso, la cultura juega un papel importante. Los pueblos prehispánicos lo cultivaban por su importancia religiosa y por las condiciones naturales de la entidad que favorecen el desarrollo de las plantas, Larisa. Ahora entiendo ese volumen de producción. Ajá, y no solo el volumen, se trata de un cultivo de gran calidad, porque al igual que el café, las características del lugar le otorgan un sabor y aroma particular, que es buscado para la producción de chocolate y de diferentes alimentos y productos cosméticos, cuya base es el cacao, Larisa. Sí, yo tengo una crema para las manos de cacao y, uy, maestra, me gusta muchísimo su aroma y también la textura. Así es, se han diversificado sus usos y en este caso, esta actividad agrícola se ha complementado con diferentes industrias. También se ha definido una ruta turística para dar a conocer la historia y el cultivo, el procesamiento y degustación de los productos derivados de este grano, Larisa. Voy a anotar en mi lista de lugares por visitar a Tabasco y su ruta del cacao. Maestra, yo quería probar los chocolates entonces de ahí. Por supuesto, genial. Ahora vamos a nuestro siguiente estado, ¿te parece? Muy bien. Atención, atención, siguiente parada es... ¡Campeche! ¡Guau! Mira qué hermoso. Perfecto, Campeche. La ciudad amurallada. Eso lo leí en una revista. Exacto. Sí, la amurallaron debido a los constantes ataques de piratas por su importancia económica, Larisa. Y supongo que la actividad que vamos a analizar es el turismo, ¿no es así? El turismo tiene relevancia en la entidad, pero analizaremos otro. El 86% de los ingresos de la entidad se generan a partir de la extracción del petróleo y gas, como vemos aquí. Y mar adentro, entonces, fíjense muy bien, mar adentro en el conjunto conocido como sonda de Campeche. Ahora entiendo, maestra, su importancia. Sí, es en la cuenca sureste que se localiza la sonda de Campeche, de la cual se obtiene un millón doscientos mil barriles de petróleo diarios. Eso es más del 66% de la producción nacional. Cuando tuvimos la clase de minerales energéticos, vimos que la extracción del petróleo en el mar se hace en plataformas. Es como se hace aquí. Sí, la sonda de Campeche tiene más de cien plataformas petroleras, en las que viven aproximadamente unas trescientas personas en cada una. Pero, ¿cómo que viven? ¿Que no solo van a trabajar? Bueno, mira, los trabajadores de las plataformas petroleras permanecen catorce días ahí y luego los trasladan al continente para que estén algunos días con sus familias. Observemos estas plataformas. La verdad es que estoy sorprendida. Y en clase de minerales energéticos, vimos que el petróleo del mar se traslada mediante ductos y barcos hacia el continente. En el caso de la sonda de Campeche, ¿es igual? Sí, han construido una serie de ductos que hacen llegar el petróleo de forma submarina al continente y también con buques tanque. Bueno, como conclusión, puedo decir que es muy importante esta actividad económica, no solo para Campeche, es de importancia a nivel nacional. Efectivamente, su importancia no solo es estatal, es nacional. Ahora vamos a nuestro siguiente destino. ¿Y cuál será? Es Yucatán. ¡Yucatán! ¡Mire, maestra! ¡Qué hermoso! ¡Ah, mira! Está, este es en un paseo muy importante de Mérida. Su capital, Mérida. Es conocida como la ciudad blanca. Algunos dicen que se le ha nombrado así por el color de sus construcciones, que son de color blanco. Y aquí, ¿qué actividad analizaremos? Ah, bueno. Yucatán destaca en diferentes actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la agroindustria y los textiles, por mencionar algunas. Pero hoy analizaremos otra. ¿Cuál? La apicultura o producción de miel y, además, derivados de las colmenas de las abejas. Yucatán es el principal productor de miel en México, con casi 12 mil toneladas al año y siguen incrementando todavía la producción de miel. Maestra, ¿y por qué ese nivel tan alto de producción en este estado? Bueno, porque tiene las condiciones de temperatura y humedad idóneas. Y la diversidad de vegetación permite tener una miel de sabores diversos, Larisa. A ver, a ver, ¿cómo diferentes sabores y la miel no son todas iguales? No, mira, te explico. La existencia de la vegetación selvática en la entidad permite que las plantas favorezcan en diferentes ciclos. Las abejas las ayudan a polinizarse y reproducirse. Y las abejas obtienen néctares y polen diferentes. Lo que hace que la miel tenga tonalidades, sabores y características nutricionales diferentes. ¡Uy, qué rico! Ahora sí me quedó claro. Según el tipo de flor y la época del año, es un tipo de miel diferente. A cada flor, un sabor. Exacto, exacto. Eso posiciona a la miel mexicana como una de las mejores del mundo, por lo que es muy apreciada en países de Europa, exportándose principalmente hacia estos países, Larisa. ¡Uy, qué rico, maestra! ¿Y con qué seguimos aquí? Escuchemos. ¡Atención, atención! La siguiente parada es de nuevo en el salón. ¡Acá las espero! Bueno, pues vámonos al salón. ¡Listo! ¡Oh! ¡Les fue genial en el recorrido de la región sureste! Me gustó estar en el puesto de control de mapas. Y miren, ya está terminado el rompecabezas. ¡Qué excelente trabajo, Alessi! Nos fue de gran utilidad la información que nos compartiste, de verdad. Sí, yo aprendí muchas cosas de las distintas entidades y me quedo con la curiosidad de investigar más acerca de las actividades económicas en las diferentes regiones de México. ¡Exacto! Al respecto, invitamos a todas las niñas y los niños que nos acompañan desde casa a que continúen investigando acerca de diferentes actividades económicas y sigan desarrollando sus habilidades geográficas de lectura e interpretación de mapas para conocer las relaciones entre ellos. Por hoy, hemos terminado la clase. ¿Qué les pareció la clase, chicas? ¡Increíble! ¿Nos despedimos entonces? ¡Sí! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Qué divertido y quedó muy bonito! Así es, muy bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con Mira lo que me encontré viajando por la región sureste de México, geografía cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Adiós! 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 Annogluia De la información que existe en los medios digitales y de cómo podemos combatirla! Uno de los grandes problemas que existen hoy en día, es la falta de fuentes confiables de información. Desafortunadamente, no todo lo que se pública en las redes o lo que se dice en los medios de comunicación es verdadero. Por lo tanto, cuando navegamos por el ciberespacio, hay que estar muy alerta y ser muy cuidadosos con lo que consultamos y compartimos. Es por ello que te invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones que nos ayudarán a combatir la desinformación. Primero que nada, cuando navegues por la red, comprueba que las páginas que visites para hacer consultas sean seguras. Ya sean buscadores web, plataformas de video, redes sociales, periódicos o revistas en línea. Todos los sitios que visites tienen que estar verificados. Es decir, no deben contener ningún tipo de advertencia indicando que son inapropiados, sospechosos o malintencionados. Si se te dificulta verificar esta información, recuerda siempre acercarte a un adulto de confianza. Ahora bien, aunque los sitios que visitamos sean seguros, eso no implica que la información que se divulga a través de estos sea completamente verdadera. Algunas páginas de entretenimiento y noticias, por ejemplo, suelen publicar contenidos falsos, imágenes, textos o videos que muchas veces se utilizan para engañar a la gente. Es por ello que, antes de copiar esos contenidos en tus redes sociales o de reenviarlos a otros cibernautas, asegúrate de que sean verídicos y no estén manipulados. Así mismo, cuando utilices el Internet para realizar tus tareas escolares, debes tener mucho ojo con los sitios que consultas. Recuerda que no todos los datos que se publican en la red son necesariamente correctos, por lo que te sugerimos compararlos con distintas fuentes o páginas para validarlos. Por último, nunca y por ningún motivo compartas cadenas por correo electrónico o mensajería instantánea, y mucho menos si la información que contienen es negativa. Muchas de esas cadenas son utilizadas para incitar a la violencia o para desinformar a la gente, y esto puede traer consecuencias muy graves, tanto dentro como fuera del ciberespacio. Así pues, estas son las acciones propias de un cibernauta responsable, crítico e informado. Verifica que las páginas que visitas sean seguras, nunca compartas contenidos falsos, y valida siempre la información que consultas. Esperamos que la información y los consejos de esta sesión te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir esta valiosa información con otros cibernautas responsables e informados como tú. El ciberespacio también es tu espacio. ¡Cuídate! Hasta la próxima, chicos y chicas. ¡Adiós! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Aprende en Casa.cep.gob.mx. Gracias por ver el video.